TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Hablamos con el ex concejal Alfredo Ramos, quien asumió la gerencia por la baja de las vías de Antioquia. La misión es activar la voluntad de un millón de colombianos para materializar el proyecto. Un conductor de grúa de la Secretaría de Movilidad fue agredido con arma traumática en plena manifestación de taxistas. La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de tráfico liderada por militares activos sin retiro, quienes vendían armamento a las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Capturan en Tarazá a alias Chivo, presunto cabecilla político del Clan del Golfo. Docentes, estudiantes y padres denuncian que una escuela en el municipio de Caicedo está a punto de caerse y tiene desescolarizados a varios niños. La Mansión Monte Casino de los Hermanos Castaño se convertirá en laboratorio para la identificación de víctimas. Detienen en Bello el inicio de una construcción ilegal en área de bosque. Con esta van más de 80 construcciones ilegales en el municipio, en las que las autoridades han tenido que intervenir. Él es campeón, un toro de 15 años que dedicó su vida a servir como ayudante para investigaciones. Después de cumplir su vida útil, su destino era el matadero. Pero este campeón venció la muerte y ahora disfrutará su jubilación en el Santuario Animal de Cundinamarca. Independiente Medellín le dio cuatro razones al Always Ready para defender la casa. El rojo fue poderoso en el Atanasio y aseguró el tiquete a octavos de final de la Copa Sudamericana. La selección Colombia Femenina Sub-20 perdió 2-1 con Japón en la Ladies Cup. Mientras que las chicas mayores enfrentan hoy a Venezuela para cumplir con la fecha FIFA. Y de postre le tenemos... Ideas de vestuario con diferentes presupuestos para darle a papá en su día especial.